¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un resumen de la clase que tuvimos esta semana, ¿sí? Primero vamos a entrar en calor. Acuérdense de antes de entrar en calor las cuerdas vocales, aflojar el cuello, los hombros, para un costado, para el otro. Si quieren pausen el video y pónganselo a hacer. Y ahora vamos a hacer una vocalización, ¿sí? Muy chiquitita. Es la que hicimos en esta clase. De solas. Eso, el bote es otra. Aflojo esos hombros. Respiro, llevando el aire a la zona costo-diaquenmática. No subo los hombros. No cogoteo. ¡Eso! ¡Excelente! Una más y nos vamos a repasar la canción. Vamos a hacer... Frui, ui, 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 ui. Frui, ui, ui. ¿Sí? Frui, ui, ui, ui. Frui, ui, ui Frui, ui, ui Frui, ui, ui Frui, ui, ui Un salón Eso No suban las hombros Frui, ui, ui Frui, ui, ui Muy bien Último Frui, ui, ui Excelente Ahora sí vamos a escuchar la canción que cantó Pauli para nosotros para que podamos practicarla Dime qué hay de mar Qué hay de malo en ser quien querés Qué hay de malo en vestirse con un buen disfraz Con colores y listones para brillar Y verás que te sentirás tan especial A nadie le importa que yo me exprese así Seré lo que yo quiera ser A nadie le importa ni debe importar A quién le hago mal si yo pienso al revés Tengo un estilo muy personal Mírenme bien, soy genial A nadie le importa que yo me exprese así Ser quien quiero ser Si quieres bailarín Si quieres bailarín Si quieres bailarín Si quieres cantar así Si quieres bailarín Si querés cantar así, ya está Si vos querés ser un gran alejín Bien por ti No hay ningún drama en ser especial Ahora nos podés acompañar Gracias Pauli por habermos cantado la canción Ahora, ¿están listas para cantarla ustedes solas? Acá va la pista Gracias Pauli Gracias Pauli Gracias Pauli Gracias Pauli Ustedes cuando quieren lo van frenando Y se van acordando de lo que hicimos en la clase Paso por paso A nadie le importa que yo me exprese así Ser quien quiero ser Les mandamos un beso enorme Las queremos mucho y las extrañamos Y se van acordando de lo que hicimos en la clase